Es una aproximación a la realidad que le rodea a través del arte. Tras años de dedicación, Rosa Conesa recoge en su última muestra retratos de seres queridos y amigos de los que consigue captar su esencia. Y que la mano, pues simplemente es el instrumento para reflejar mi pintura. Y bueno, sobre todo me gusta mucho el retrato porque es que me fascina, digamos, plasmar la personalidad o un sentimiento o un estado anímico de la gente que me rodea. Con su pincel atrapa sentimientos, emociones y también momentos. Se ha detenido en esos instantes y ha captado diferentes actitudes del rostro a través del óleo. Si ya de por sí es difícil pintar retratos, aún más complicado captar un momento determinado. Hasta el próximo 18 de noviembre, la primera planta del Centro Cultural Ramón Alón Soluzzi permanecerá expuesta al público esta etopeya en pinceladas de la cartagenera Rosa Conesa.